Buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla. Bienvenido a la segunda charla en la serie de los E-Core Quantum Talks. Mi nombre es Keza Kitke, soy organizador de esta serie con John Bernal Rue de Beckham y Enrique Rico de UPV. Bienvenido, primero quiero dar las gracias al Museo de Santelo de acogernos aquí para esta charla y al gobierno vasco y la estrategia ICUR que está soportando estas charlas y también la investigación científica en el campo de las tecnologías cuánticas. Y antes de empezar, es un programa de dos partes. Primero vamos a hacer una charla publicada del profesor Solovey y después una entrevista que va a conducir junto con el profesor Arán García Licoe, investigadora de Ica Basque del IPC. Para mí es un placer, un honor de dar la bienvenida al ponente de esta noche, el profesor Jan Filipe Solovey de la Universidad de Copenhagen, Dinamarca. Y permítanme de introducirle con unas pocas palabras. El profesor Solovey es un físico matemático que ha contribuido de la manera fundamental a nuestro conocimiento de las propiedades de la materia a nivel cuántico. El micrófono. El micrófono. El micrófono. Ah, vale. Ok. ¿No me habéis entendido? Pues, quiero introducir al ponente de esta tarde, el profesor Solovey, que viene de la Universidad de Copenhagen, Dinamarca. Él se doctoró a la Universidad de Princeton en los Estados Unidos y desarrolló su carrera antes en los Estados Unidos, después en Dinamarca. Y desde 1997 es profesor de matemáticas en la Universidad de Copenhagen desde 2006. Él se es también director del Centro de Licencia de las Matemáticas de la Teoridad Cuántica. Él ha hecho contribuciones fundamentales en entender qué está prediciendo la física cuántica sobre la materia, sobre la naturaleza. Y es un matemático muy reconocido, premio Henri Poincaré, y miembro de varias academias científicas. Y sin más palabras, quiero dar la palabra a él y dar una bienvenida, un glorioso profesor Solovey. Muchísimas gracias, gracias por esta amable presentación. No lo he entendido, pero bueno, estoy seguro de que ha sido una presentación muy amable. Es un placer estar aquí hoy, estar aquí para contaros un poquito acerca de ese trabajo, ese trabajo que me ha captado el interés durante tantos años. Vamos a hablar entonces del principio de Pauli. He titulado mi charla de los átomos a las estrellas, el universo según Pauli. Y tiene que ver con lo que muchas veces se llama la primera revolución cuántica, cuando se descubrió la física cuántica, más o menos en 1920, 1913, cuando Niels Bohr, que también era danés, descubrió la mecánica cuántica. Y qué efecto tiene sobre nuestra comprensión de la materia. Luego tuvimos la segunda revolución cuántica. No voy a hablar de la segunda revolución cuántica, pero luego, si tenéis preguntas, podría hablar un poquito sobre ella. Entiendo que esta ciudad va a recibir un ordenador cuántico y esto forma parte de la segunda revolución cuántica. Pero voy a comenzar hoy hablando del principio de Pauli. ¿Y qué significa? En la naturaleza existen cuatro fuerzas fundamentales. Tenemos electromagnetismo, es decir, la electricidad, están las cables por doquier hoy en día, ¿verdad? Tenemos la gravedad, por supuesto, si dejo caer, pues cae al suelo. Y ahí le vemos a Galilei, que tira esa pelota de la torre de Pisa. Y hay dos fuerzas más. Tenemos las fuerzas nucleares, débiles y fuertes. No voy a hablar de estas fuerzas hoy, porque no tienen mucha importancia en nuestra vida cotidiana. Bueno, tenemos las centrales nucleares y las armas nucleares, es verdad, eso es la fuerza nuclear fuerte. Pero bueno, normalmente en nuestras vidas cotidianas no necesitamos estas fuerzas. Necesitamos la gravedad, si no, no podría estar yo aquí de pie. Porque también necesitamos electricidad en todo momento hoy en día. Esas son las dos fuerzas que son muy importantes en nuestras vidas diarias. Pero yo diría que existe otro concepto que es tan, si no, más importante que estas fuerzas de la naturaleza para nuestra vida cotidiana. Y esto es el principio de exclusión de Pauli. Y voy a intentar explicaros qué significa. Yo digo que tiene un impacto, tanto impacto sobre nuestras vidas como la gravedad y electromagnetismo. Tengo ahí una pequeña viñeta que dice, uy, odio al principio de Pauli. Porque, claro, si alguien te da en la cabeza con una sartén, ¿por qué duele? Bueno, duele. Bueno, parte de esta razón tiene que ver con el principio de Pauli. Y yo siempre digo que la estructura de la materia y el hecho de que esa materia está siempre comprimida, tiene que ver con el principio de exclusión de Pauli. Ese pobre tío que está ahí abajo no debería de odiar el principio de Pauli. Le debería de encantar el principio de Pauli. Porque también digo que si desactiváramos el principio de Pauli, todos desapareceríamos de forma inmediata. Y luego explicaré eso en más detalle. Entonces, gracias. Es verdad que de vez en cuando duele y nos causa un poquito de dolor. Pero gracias al principio de Pauli estamos aquí, tenemos que convivir con ello. ¿Por qué se llama el principio de Pauli? Bueno, porque fue descubierto por Wolfgang Pauli, que recibió el premio Nobel por ese descubrimiento en 1945. Y el premio se le fue concedido por el descubrimiento del principio de exclusión, también llamado el principio de Pauli. Yo le llamo el principio de exclusión de Pauli. Entonces, ¿cómo llegó a este principio, a descubrir ese principio? ¿Y qué significa? ¿Qué dice? No sé si habéis oído hablar del principio de Pauli en la escuela, no sé, o habéis aprendido un poquito sobre la estructura de los átomos. Vamos a repasarlo un poquito. Él llegó a su principio estudiando la estructura de los átomos. Y el principio, bueno, tenemos en un átomo, tenemos un núcleo y tenemos electrones. Tenemos el núcleo, si podemos ver el dibujo. Esto es la pequeña pelota que está en el centro. Y lo que va alrededor son los electrones. Esto es un dibujo. Un átomo no tiene ese aspecto en realidad. No podemos dibujar un sistema cuántico. Y un átomo es un sistema cuántico. Pero, bueno, de forma esquemática, más o menos sería así. Los electrones, pues, pasan, dan vueltas alrededor de ese núcleo, pero no pueden ocupar la misma órbita siempre. Eso es lo que descubrió Pauli. Si no tuviéramos el principio, si no existiera, todos los átomos estarían muy cerquitos los unos a los otros. Y el átomo sería muy pequeño. Eso es lo que vimos a la izquierda. Eso es el dibujo de la izquierda. Y a la derecha vemos un átomo de verdad. Porque ahí rige el principio de Pauli. Y ahí solo podemos poner un electrón. Bueno, son dos electrones en cada órbita. Porque los electrones tienen algo que nosotros llamamos spin, que puede ir hacia arriba o hacia abajo. Son dos estados de spin, hacia arriba o hacia abajo. Con lo cual podemos tener dos electrones en cada órbita. Pero eso lo podemos ver en ese dibujo. Hace que el átomo sea mucho mayor, mucho más grande, en comparación de que si no existiera el principio de Pauli. Porque los electrones no pueden estar en el mismo sitio. Los electrones que están en el átomo, los que están dando vueltas al núcleo, no pueden estar en el mismo sitio. Tienen que ocupar diferentes posiciones. Y eso es muy, muy importante. Pero ¿cómo descubrió todo eso Pauli? Pauli no podía mirar un átomo. Pauli no dijo, ¡Ay, sí, es muy fácil ver! Porque el átomo es como así, y no es como lo que vemos a la izquierda. No pudo hacerlo, porque no podemos ver los átomos. ¿Qué hizo entonces Pauli? Bueno, lo que Pauli sí sabía y sí conocía era la tabla periódica de los elementos. Tenemos 92 elementos. Esos elementos habían sido ya descubiertos. Y había esa estructura tan bonita, esta organización tan preciosa, gracias a Mendeleev, que había organizado la tabla periódica de los elementos, mirando sus propiedades químicas y estructurando los elementos en esta tabla tan preciosa. Y Pauli quiso entender, o quiso saber si podía explicar esa estructura. Y luego descubrió que sí, que se podía explicar esas estructuras. Podríamos pensar en los electrones teniendo cuatro números asociados. Y dos electrones nunca podían tener los mismos números. Entonces, hablamos de cuatro números cuánticos y no pueden ser los mismos para los electrones. Y si pensamos en la tabla periódica, tenemos columnas, ¿verdad? Y luego tenemos filas. Y también tenemos diferentes colores. El número de fila corresponde a uno de los números cuánticos. Los colores corresponden a otro número cuántico. Se puede enumerar las columnas. Entonces, también los colores se les asigna un número. Con lo cual, tenemos número de fila. Tenemos fila uno. Tenemos hidrógeno y helio en la primera fila. Y luego en la segunda fila tenemos litio, etc. Bueno, ya conocemos todos los nombres, ¿verdad? Y podemos seguir así. Y los colores, bueno, tenemos rojo, azul, amarillo y verde. Eso también puede corresponder a los números cuánticos. Y luego tenemos que saber dónde están los átomos en los diferentes grupos de colores. ¿Dónde están en las columnas? Y ahí necesitamos dos números más. Y esos son los números que descubrió Pauli. Pauli entonces entendió que se puede entender esa estructura de la tabla periódica de los elementos si entendemos que los electrones dentro de los átomos no pueden tener el mismo número cuántico asignado y así él explicó en la tabla periódica. Tenía que jugar un poco con ella, con la tabla, y le faltaba un número cuántico. Y al final lo descubrió porque es el spin. Descubrió que tenía que haber spin y luego de repente toda la matemática salió y así pudo entender la estructura de la tabla periódica y entendió que los electrones no podían ocupar los mismos orbitales atómicos, esas mismas trayectorias, esos trayectos que hemos visto antes en los dibujos anteriores. Y así llegó a su principio. Entonces, el principio de exclusión de Pauli explica la estructura de la tabla periódica. Pero claro, la historia vino al revés. En primer lugar, tuvimos la tabla periódica porque eso habíamos deducido gracias a las propiedades químicas de los elementos, pero luego llegamos a entender su estructura, por qué se organizaban en esas filas y esas columnas, etc. Hoy en día, podemos dar la vuelta a la tortilla y podemos decir que gracias al principio de Pauli podemos entender la estructura de la tabla periódica. Pero otra cosa que explica el principio de Pauli es el tamaño de los átomos. Como os he enseñado en los primeros dibujos, si el principio de Pauli no existiera, los átomos estarían muy cerquitos los unos a los otros. De hecho, el sistema se colapsaría. Pero como no pueden ocupar la misma posición, estar en el mismo sitio, los átomos se hacen cada vez más grandes. Hombre, estoy simplificando un poco y la situación es un poco más compleja porque resulta, y eso sabemos gracias a nuestros análisis del principio de Pauli, que casi todos los átomos tienen el mismo tamaño. Y esto es algo que he podido mostrar en un modelo de átomos, en un artículo que yo publiqué en el 2016, porque siempre me ha interesado mucho entender el tamaño, el tamaño de todo, de átomos, el tamaño de mí mismo, de la Tierra, de las estrellas, pero yo comencé con el tamaño de los átomos y todos los átomos resultan tener casi el mismo tamaño. Y eso lo entendemos gracias al principio de Pauli. Y aquí estoy mirando dos casos extremos. Por ejemplo, tenemos los tres electrones que componen el átomo de litio y luego tenemos Torio que tiene 90 electrones, muchos más electrones, 30 veces más electrones, pero esos dos átomos ocupan el mismo volumen de espacio. Torio y litio tienen el mismo tamaño. Entonces, los electrones van para adentro, hacia adentro, hacia el centro, porque los núcleos se hacen cada vez más grandes, con lo cual atraen a los electrones y el principio de Pauli les saca otra vez, hacia afuera. Y siempre hay un equilibrio entre estas dos fuerzas. Cuando tenemos tres electrones, van hacia el centro, metemos más electrones, 30 o 90 electrones. En el Torio, por ejemplo, pues sí que es verdad que van hacia el centro, porque el núcleo es más fuerte, pero luego el principio de Pauli les saca otra vez hacia afuera y llegan a este punto de equilibrio. Todo eso se puede entender gracias al principio de Pauli. Otra cosa que explica el principio de Pauli es lo que vemos aquí. Bueno, yo voy a hablar del tamaño de todo lo que hay en el universo. Hemos empezado con los átomos, ¿no? El principio de Pauli nos explica el tamaño de los átomos, que son muy, muy, muy pequeños. Pero vamos a ir al otro extremo ahora y vamos a mirar las estrellas, estos objetos gigantescos. Pensemos en el Sol. El Sol tiene muchísima energía, quema, eso lo sabemos porque lo vemos, pero en algún momento se va a quedar sin combustible, nuestro Sol. Pues como nos puede pasar a nuestro coche, ¿verdad? El Sol en algún momento del futuro se va a quedar sin combustible y se va a convertir en una estrella fría. Y cuando ocurra esto, todo este calor, cuando el calor desaparezca, claro, el calor ahora hace que el Sol sea muy grande. Bueno, no va a pasar mañana, que no cunda el pánico, no va a pasar mañana, va a pasar en el futuro muy lejano, pero cuando ocurra esto, empezará a colapsarse el Sol y no se puede evitar eso. Solo hay una cosa que puede evitar que se colapse el Sol y esa cosa es el principio de Pauli. Los electrones que están dentro del Sol, cuando empiece el Sol a contraerse por falta de combustible, los electrones, obedeciendo el principio de Pauli, y cuando se empiezan a acercar, un electrón va a decir a otro electrón, no, no, yo ya estoy aquí, tú no puedes estar en el mismo sitio que yo. ¿Por qué? Porque obedecemos el principio de Pauli y así ya eso va a evitar que se colapse más. Entonces, ¿qué va a ocurrir al Sol? Bueno, se convertirá en lo que llamamos una enana blanca. Y tendrá el tamaño más o menos de la Tierra. Hoy en día el Sol es mucho más grande que la Tierra, pero en el futuro, cuando empiece a colapsarse y luego al final llegará al tamaño de la Tierra. Y todo esto fue descubierto por Chandrindrasekhar en los años 30, más o menos. Solo unos cuantos años después de que Pauli descubrió su principio, él utilizó el principio para explicar el comportamiento de las estrellas y recibió el premio Nobel en 1983 por explicar eso. Y fue capaz de calcular cómo ocurre ese sistema, cómo ocurre ese proceso de evitar que se colapse una estrella. Y él dice que si una estrella es muy grande, que sobrepasa el límite de Chandrindrasekhar, y ese límite es 1,4 veces la masa solar. Es decir, si la estrella tiene una masa que es 1,4 veces mayor que el Sol, si la estrella es así de grande, entonces el principio de Pauli ya no es de aplicación y la estrella se convertirá en un agujero negro. En estrellas muy grandes el principio de Pauli no es capaz de evitar ese colapso, pero en estrellas más pequeñas, sí. Y aquí tenemos este límite de 1,4 veces la masa solar, la masa del Sol. Y Chandrindrasekhar utilizó entonces el principio de Pauli para explicar el tamaño de las estrellas que se han quedado sin combustible. Vamos a volver ahora a los átomos. Vamos a intentar calcular o explicar el tamaño de otros objetos. Entonces, vamos a hablar de la física cuántica. Bueno, no, vamos a empezar con la física clásica. Imaginémonos que no existe la física cuántica. Estamos hablando de la física clásica. Tenemos un átomo con un electrón, hidrógeno. En hidrógeno tenemos el núcleo y tenemos un electrón. que da vueltas alrededor del núcleo y en ese movimiento los electrones emiten luz. ¿La luz qué es? Son ondas electromagnéticas al fin y a cabo y ese electrón emite estas ondas electromagnéticas y pierde energía. Y si pierde energía entonces mueve cada vez más lentamente y al final caerá al núcleo. Y eso sería horrible porque así emitería una cantidad infinita de energía y calentaría todo y todo el mundo sería muy inestable. Y eso afortunadamente no ocurre eso. Pero la física clásica no puede explicar por qué no ocurre eso. Necesitamos la física cuántica para explicar por qué es correcto el dibujo de la derecha. el electrón no emite luz da vueltas al núcleo y se queda ahí en esta órbita y todo eso tiene que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si el electrón cayera al núcleo sabría dónde está y no se estaría moviéndose pero el principio de incertidumbre de Heisenberg que es un concepto básico en el mundo cuántico dice que no es posible saber dónde estás y saber a la vez que no estás moviendo. Entonces si el electrón no sabe dónde está tiene que estar en movimiento por lo menos. Y esto es una de las explicaciones en la física cuántica de por qué el electrón no cae al núcleo del átomo. Y esto todo esto se llevó a entender en los años 30 del siglo pasado y esto fue uno de los éxitos de la física cuántica que fue capaz de explicar la estabilidad de este átomo de hidrógeno. Sabíamos que el dibujo a la izquierda no era correcto pero no sabíamos por qué hasta que llegó la física cuántica. Pero no es toda la historia esto. Esto fue la física cuántica en 1920 y no tiene nada que ver con el principio de Pauli que llegó unos años más tarde y nos permitió entender átomos más complejos y su tamaño etcétera. Pero de hecho esto el principio de incertidumbre de Heisenberg no fue capaz de explicar el tamaño de los átomos tampoco puede explicar el tamaño de mí mismo de vosotros el tamaño de la tierra del sol etcétera. Necesitamos más necesitamos el principio de exclusión de Pauli. entonces ahora vamos a pensar un poco en los volúmenes de todo lo demás no solo los átomos ya hemos hablado de los átomos y si miramos el volumen de un átomo es más o menos 10 a la potencia de menos 29 metros cúbicos no sé si entendéis qué significa eso pero es algo muy pequeño sabemos lo que es un metro cúbico ¿verdad? más o menos es lo que vemos aquí ese tamaño pero es 0,0029 partes de esto es vamos es un tamaño diminuto muy muy pequeño nosotros bueno yo no mido un metro cúbico un poco menos quizás yo tengo el volumen de una décima parte de un metro cúbico entonces 10 a la potencia de menos 10 más o menos estoy hablando de forma aproximada la tierra la tierra es mucho más grande que yo obviamente es 10 a la potencia de 21 metros cuadrados es decir es un objeto enorme el sol ahora mismo que está quemándose que tiene combustible es 10 a la potencia de 27 metros cúbicos es un objeto gigantesco pero el sol es muy especial porque está quemando se está consumiendo y por eso es el tamaño tiene el tamaño que tiene pero vamos a pensar en los otros tres ejemplos los átomos nosotros la tierra esta mesa por ejemplo podemos explicar el tamaño de estos objetos y eso le llamo yo la pregunta olvidada porque el físico que comenzó con la mecánica cuántica la primera revolución cuántica estos físicos no plantearon esa pregunta se los olvidó a ver si podemos explicar el tamaño de todo no solo el átomo de hidrógeno porque no el tamaño de los otros átomos de nosotros mismos de la tierra etc y fue un físico químico de noruega Lars Onsager que fue el primero en plantear esa pregunta él preguntó por qué el volumen de la materia es proporcional al número de partículas en el átomo decirlo dicho de otra forma si yo cojo dos objetos y los junto el volumen será la suma de los dos pero si cojo ese vaso de agua y vierto el agua al otro vaso entonces va a coger o va a ocupar dos veces el volumen de espacio la cantidad de materia es decir el volumen es proporcional a la cantidad de materia también puedo decir que el volumen crece con el número de átomos del que se compone y yo claro digo si eso no fuera verdad entonces un concepto como el concepto de la densidad de masa no tendría sentido no sé la densidad de un plástico ¿qué sería? para entender qué quiero decir con eso es que si tengo dos veces la cantidad tengo dos veces la masa por eso la densidad de masa por volumen por eso tiene sentido si no no tendría sentido y On Saga planteó esa pregunta podemos entender por qué es así por qué la materia crece no perdón por qué el volumen es proporcional al número de átomos claro tengo que tener un poco de cuidado con el sol porque claro todo esto no es cierto para los objetos gigantescos las estrellas una estrella grande muy grande como he explicado antes una estrella muy grande cuando se queda sin combustible entonces se convierte en un objeto más pequeño y en cuanto más grande luego más pequeño entonces ahí el volumen es inversamente proporcional al número de átomos ¿por qué? porque esos objetos son tan gigantescos que sobre ellos actúa la fuerza de la gravedad entonces con las estrellas tenemos que tener un poco de cuidado bueno voy a intentar explicar un poco el principio matemático que subyace esa pregunta de Onsager porque el volumen de la materia es proporcional al número de partículas de átomos que compone esa materia vamos a coger un ejemplo un ejemplo el hierro vamos a coger tengo un átomo de hierro que tiene un volumen de 10 a la potencia de menos 29 metros cúbicos eso es el volumen de un átomo de hierro podemos mirar la masa no el volumen la masa de un átomo de hierro podemos medir la masa de un átomo de hierro es algo muy pequeño 10 a la potencia de menos 25 kilogramos no vemos los átomos todos los días pero sí que podemos ver un trozo de hierro así vemos un dibujo y luego he hecho zoom para que podamos ver los átomos y los átomos están muy juntitos muy comprimidos están muy cerquitos los unos a los otros dentro del hierro entonces el hierro sólido yo puedo calcular la densidad de masa del hierro sólido y yo tengo un metro cúbico de hierro sólido su masa va a ser unos 10 toneladas 10 a la cuarta potencia kilogramos es decir es una materia pesada y luego tengo que preguntar ¿y cuántos átomos hay dentro? no es tan difícil porque si la masa de cada átomo es 10 a la menos 25 kilogramos eso es un pequeño cálculo estoy haciendo un poco de matemáticas aquí cojo la masa del hierro de un metro cúbico de hierro lo divido por la masa de un átomo de hierro para calcular cuántos átomos están dentro de un metro cúbico de hierro ese pequeño cálculo me da el resultado de 10 a la potencia de 29 átomos por metro cúbico de hierro dentro de ese metro cúbico bueno claro esos son números que seguramente no significan nada para todos vosotros pero es un número ingente es enorme un mil millones es 10 a la 9 a la novena potencia el número de personas en el mundo es 10 a la potencia de 10 y estamos hablando 10 a la 29 eso es el número de átomos en un metro cúbico de hierro hay más átomos en un metro cúbico de hierro que personas en el mundo vale entonces tenemos 10 a la potencia de 29 de átomos por metros cúbicos pero claro luego tenemos el volumen de un átomo es 10 a la potencia de menos 29 es el mismo número eso quiere decir que el volumen del átomo de hierro cuando cogemos ese volumen 10 a la 29 quiere decir que los átomos están muy cerquitos los unos a los otros no hay mucho espacio entre ellos el hierro se compone de átomos de hierro muy compactos igual no aparecen no aparecen esos átomos muy cerquitos los unos a los otros en el dibujo del derecho pero son así están así y por qué bueno yo creo que los átomos de hierro pues se traen les gustaría estar aún más cerca pero el principio de Pauli evita que estén más cerca que se acerquen aún más son como pelotas duras no no pueden pasar no pueden atravesarse entonces no pueden acercarse más debido al principio de Pauli eso es un teorema matemático que se llama el teorema de la estabilidad de la materia es un nombre precioso fue probado en el siglo pasado y luego otra vez en 1975 es un teorema precioso no lo puedo describir aquí porque es muy avanzado muy complicado pero es precioso pero prueba exactamente lo que planteó Onsaka que el volumen de la materia es proporcional al número de átomos entonces voy a terminar jugando un pequeño juego porque existe el principio de Pauli y menos mal menos mal deberíamos sentirnos todos muy felices de que existía de que exista ese principio de Pauli pero claro yo soy matemático y el principio de Pauli es algo que como matemático puedo desactivar en mis ecuaciones puedo decir vale no creo en el principio de Pauli lo voy a desactivar ¿qué pasaría? y de hecho he escrito bueno escribí en el en el 2022 escribí un artículo con un estudiante mío donde intentamos calcular el volumen de la tierra si nosotros desactiváramos el principio de Pauli que no cunda el pánico no tengo un botón que puedo pulsar para desactivar el principio de Pauli el principio de Pauli existe no lo puedo cambiar pero en mis ecuaciones puedo imaginar cuáles serían las consecuencias entonces a ver aquí vemos la tierra entonces lo que voy a hacer es desactivar el principio de Pauli y planteo la pregunta ¿qué pasaría a la tierra? venga vamos a desactivar el principio de Pauli ¿cuál sería el tamaño? os podéis adivinar ¿qué sería? ¿el tamaño de la torre Eiffel? sería bastante pequeño ¿no? eso sería una reducción bastante drástica ¿verdad? si la tierra de repente se convierte en el tamaño de la torre Eiffel pero no, no sería aún más pequeña que la torre Eiffel la tierra ¿qué sería? ¿el tamaño de un balón de fútbol? es bastante pequeño ¿verdad? yo podría llevar la tierra bajo mi brazo podría salir de esa sala con la tierra bajo el brazo no pero tampoco porque el tamaño es aún más pequeño ahora nos estamos preocupando un poco ¿hasta qué punto puede seguir ahí reduciéndose el tamaño? ¿qué podría ser el tamaño de un átomo? sería posible que si yo desactivara el principio de Pauli en la tierra ¿se redujería al tamaño de un átomo? y la respuesta es no sería aún más pequeña la tierra que un átomo sería aún más pequeña que el núcleo del átomo es que ahora hecho el átomo ahora es más grande para poder ver la tierra con la tierra es muy 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 pequeña si yo desactivara el principio de Pauli claro he desactivado el principio a la izquierda no a la derecha claro el balón de fútbol a la derecha es regido por el principio de Pauli sino también estaría muy pequeño pero si yo desactivara ese principio la tierra se convertiría en algo diminuto vamos a entonces hacer un resumen ¿qué hemos aprendido acerca del principio de Pauli? bueno explica la estructura de la tabla periódica es gracias a la tabla periódica que Pauli llegó a desarrollar su principio pero también explica el tamaño de los átomos el hecho de que todos los átomos tienen más o menos el mismo tamaño pero hace más aún porque explica también el tamaño de la materia normal yo la mesa vosotros la torre Eiffel un balón de fútbol el tamaño de esos objetos se pueden explicar gracias al principio de Pauli lo único que tenemos que hacer es contar el número de átomos y luego sabemos que el volumen sería el número de átomos por 10 a la potencia de menos 29 metros cúbicos más o menos también explica la estructura de la materia el hecho de que los átomos no pueden acercarse después de cierto punto no se pueden acercar más eso lo explicamos gracias al principio de Pauli entonces si yo intento hacer que mi mano pase a través de ese cristal que tengo aquí el principio de Pauli lo evita si fuera agua sí que podría meter mi dedo dentro pero desplazaría el agua por supuesto también describe el tamaño de las estrellas que se han quedado sin combustible a no ser que sean muy muy grandes y como acabamos de ver el mundo se colapsaría sin el principio de Pauli entonces yo creo que todos deberíamos de pensar en el principio de Pauli como algo tan importante como la gravedad y la electricidad muchísimas gracias 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 muchas gracias ahora voy a hablar en español probablemente así que as long as I don't as long as I don't have to understand for the questions I can't so that's fine you have many gadgets ok bueno arrasa el de donde no hay es que el casco es a todos muchas gracias por estar aquí muchas gracias profesor Solovec es un placer tenerte aquí y también tener esta oportunidad de charlar contigo salgamos de aquí habiendo aprendido algo nuevo por eso la estructura que hemos pensado es la siguiente yo voy a hacerle unas cuantas preguntas al profesor Solovec también hemos ido recibiendo esta semana preguntas para aquellos que no podían venir o que les da un poco de vergüenza hablar en público y también abriremos una ronda de preguntas cuando bueno al finalizar mis preguntas y las que han ido llegando de hecho algunas de las preguntas que hemos recibido ya se han contestado parcialmente porque alguien pregunta a ver cómo podemos notar la mecánica cuántica o las consecuencias de la mecánica cuántica en nuestra vida diaria y creo que el hecho de que si nos dan con una sartén nos duele pues es bastante clarificante pero bueno esperemos ir un poquito más técnico y aprender un poquito más de la ciencia el profesor lo ve tal y como hemos visto su investigación está en la frontera entre las matemáticas la física cuántica y la química es lo que hemos visto en la charla sobre el principio de Pauli se puede decir que es una investigación bastante interdisciplinar porque cubre varios campos y el centro de investigación QMAT que usted dirige es el centro de matemáticas para teoría cuántica según he leído es también un centro bastante interdisciplinar que cubre los bueno que es también la frontera entre la matemática la física cuántica y las ciencias de la computación entonces me parece o me parece haber entendido entre líneas que para la interdisciplinaridad para usted es algo muy importante ¿no? es así es realmente importante cruzar diferentes disciplinas o al menos diferentes áreas dentro de la ciencia para tener un mayor entendimiento o por qué le interesa a usted esto particularmente sí, por supuesto sí, por supuesto sí, sí me parece muy importante es muy peligroso pensar en la ciencia como algo que se compone de diferentes compartimientos estancos donde algunos científicos no hablan con otros porque el mundo es muy complejo y tenemos que unir diferentes campos científicos para poder realmente entender el mundo y si me preguntas cómo vemos el mundo cuántico hoy en día para contestar esa pregunta tenemos que echar mano a diferentes campos yo trabajo en el campo de la física la química la matemática sé que muchos físicos me llaman ese es un matemático y los matemáticos me dicen este es un físico pero al final sobre todo si les caigo mal si les caigo bien pues no sé que me llamarán pero bueno pero es yo creo que es mejor pensar en todo eso como un un campo unificado y con eso llego a la segunda revolución cuántica ya he hablado de la primera revolución cuántica cuando se descubrieron se descubrió la mecánica cuántica la estructura de los átomos explicó el tamaño de todo y por eso porque nos duele si nos dan la cabeza con una sartén pero hoy en día estamos intentando utilizar la mecánica cuántica también como un recurso estamos intentando aprovechar todo este conocimiento que hemos adquirido para almacenar información para comunicar nosotros vivimos en la edad de la información de los ordenadores de la informática y todo eso se desarrolla muy rápidamente pero todo esto se ha visto hasta ahora desde una perspectiva clásica pero hoy en día tenemos que entender otro tipo de información y el mundo cuántica es un mundo que se describe de una forma completamente distinta al mundo clásico hace falta tener otra manera de pensar en el mundo y en este caso en la información podemos traducir la información clásica en información cuántica y cuando lo hacemos podemos almacenar esa información y sistemas cuánticos tenerlo y manipular esta información también utilizando sistemas cuánticos con lo cual se abre un abanico de posibilidades nuevas y eso es lo que estamos viendo ahora en el campo de la informática la información la comunicación entonces la segunda revolución cuántica da la vuelta a la tortilla es decir no solo estamos explicando lo que ocurre y utilizamos el principio de Pauli para explicar yo por qué tengo el tamaño que tengo sino estamos viendo todo eso desde otra perspectiva estamos intentando aprovechar esa información y utilizarla como un recurso pero para eso necesitamos campos como la química la informática la ciencia de los datos etcétera y como matemático yo creo que es que es la matemática la que une todos esos diferentes campos me alegro ver que ya estás contestando algunas de las otras preguntas en sintonía volviendo al al centro QMAT que usted dirige otra característica que bueno me ha parecido importante reseñar es que es un centro financiado por la fundación VILUM que es una fundación filantrópica que promueve financia impulsa diferentes áreas proyectos en diferentes áreas de conocimiento y en el caso de QMAT promueve la investigación en ciencia básica si lo he entendido correctamente esto es algo poco común en nuestro entorno tenemos el ejemplo maravilloso del de IPC y en breve bueno ya tenemos el IBM también que está impulsando junto con el o a través del proyecto del gobierno vasco está promoviendo las tecnologías cuánticas en el entorno local pero quería que usted bueno nos diera un poco su punto de vista acerca de este impulso de agentes privados en la ciencia cuáles son de su punto de vista las ventajas y si también hay quizá inconvenientes no lo sé bueno yo creo que depende mucho de cómo se hace has mencionado la fundación Vilum que financia mi centro que intenta incorporar pues la matemática informática física etcétera es un centro financiado por la fundación Vilum no sé si conocéis las ventanas Vilux Vilux los Vilux esas son las ventanas que se abren de forma horizontal en las cubiertas no sé si tenéis ese tipo de ventanas en vuestras casas si es así entonces me alegro mucho porque la beca que tengo yo proviene de esta fundación que ha hecho todo su dinero vendiendo estas ventanas tan preciosas en todo el mundo y fue el fundador de esa empresa que se llamaba Vilum y por eso llamó a sus ventanas Vilux que era Vilum y Luz una mezcla y él quería devolver algo a la sociedad por eso creo la fundación que otorga dinero a diferente tipo de investigación no financian estudios médicos ciencias de la vida ¿por qué? porque tenemos unas empresas enormes en Dinamarca empresas privadas que sí financian estos estudios y esta investigación entonces ¿cómo funciona la fundación Vilum? no tienes nada que ver con la empresa no estás realizando investigación para la empresa tienen un principio muy básico de que lo que se hace no se puede utilizar en el campo de las ventanas por ejemplo eso me da total libertad me parece muy importante tener financiación pública también y yo he trabajado con muchas fundaciones públicas es decir el dinero de los contribuyentes y parte de ese dinero yo creo que es importante que vaya a parar a la investigación pero claro es mucho mejor cuando tenemos la financiación pública y también la financiación pública entonces en general estoy a favor de eso veo ciertos peligros si se empiezan a desdibujar un poco las fronteras entre los intereses de la empresa y los intereses de los investigadores pero si se definen bien los papeles legales los roles legales de cada parte entonces no hay ningún problema no sé como será en otras partes del mundo pero en Dinamarca en Dinamarca las fundaciones de investigación no tienen que pagar impuestos pero tampoco la empresa puede utilizar los fondos para su propio uso entonces yo creo que es un buen sistema y en Dinamarca sí que tenemos bastantes empresas privadas que sí financian muchísima investigación de hecho en Dinamarca los fondos privados financian más investigación que los fondos públicos estamos muy afortunados somos muy afortunados en Dinamarca claro tenemos que pensar en ese equilibrio entre diferentes ámbitos científicos en Dinamarca tenemos Nordes que es una empresa farmacéutica muy importante y muy grande es una empresa muy rica que gasta muchísimo dinero y claro si todo ese dinero se invierte en un campo solo un campo de investigación incluso si ese campo no tiene nada que ver con la empresa puede distorsionar un poco ese equilibrio que puede existir entre diferentes campos entonces yo creo que es una responsabilidad de las fundaciones privadas llegar a este equilibrio y respetar este equilibrio yo soy profesor de matemáticas yo soy científico pero yo creo que las artes y las humanidades son ámbitos que muchas veces no reciben tanto apoyo por parte de las fundaciones privadas porque Billum era ingeniero con lo cual le interesa mucho más la ciencia pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta más preguntado por los peligros ¿verdad? y yo creo que uno de los peligros es que no se financie lo suficiente el campo de las humanidades y lo digo como científico yo creo que es muy importante para la ciencia en general y para todos los ámbitos todos los campos científicos es muy importante tener este equilibrio buen pedido que hable en inglés de aquí en adelante bueno creo que usted dirige un máster en la universidad de Copenhague en colaboración con la universidad técnica de Dinamarca es un máster en la ciencia de las matemáticas cuánticas o las ciencias cuánticas aquí en el País Vasco hemos tenido un máster en ciencias cuánticas durante más de 10 años por cierto bueno volviendo al máster es un máster muy interdisciplinar tenéis estudiantes que provienen de diferentes contextos diferentes ámbitos y también estudiantes que provienen de muchos países distintos eso también es importante en la ciencia es importante que los estudiantes pueden moverse ir a otro país que tengan relación entre ellos eso es importante para la ciencia y sobre todo para la ciencia cuántica en el mundo cuántico todo es global sí en todos los ámbitos en todos los campos es muy importante tener esta movilidad internacional no sé si me concedéis otra hora y media puedo hablar largo y tendido sobre ese tema porque es un tema que me encanta y me parece muy importante yo provengo de un país muy pequeño tenemos 5 millones de personas bueno yo sé el País Vasco ya sé que es más pequeño pero Dinamarca es un país pequeño y como soy de un país pequeño entendemos la importancia de traer a estudiantes de todo el mundo creo que hay alguien aquí cuyo hijo está estudiando en mi instituto en mi universidad en mi máster más de la mitad de los estudiantes son estudiantes internacionales y me parece muy importante y muy enriquecedor y así los científicos de todo el mundo pueden hablar entre ellos pueden entenderse hablar acerca o entender cómo se hace la ciencia pero entenderse a nivel cultural también eso es muy importante es lo mismo que he dicho antes con ese enfoque interdisciplinar no tenemos que meternos en nuestros compartimentos estancos y siempre hacer lo mismo lo que nos parece cómodo tenemos que salir de esos compartimentos estancos y salir de nuestra zona de confort eso ha sido mi experiencia en mi carrera como matemático y también es lo que vemos en el máster tenemos estudiantes de la Unión Europea de fuera de la Unión Europea y está siendo un éxito la verdad bueno para hablar un poquito del mundo cuántico has mencionado la primera revolución y la segunda revolución cuántica entonces mi pregunta es ¿por qué está ocurriendo ahora esa segunda revolución cuántica? ¿por qué está ocurriendo ahora? pues no lo sé no sé si podía haber ocurrido antes porque antes teníamos que teníamos que entender el mundo cuántico con la primera revolución cuántica aprendimos a entender ese mundo raro ese mundo cuántico donde las reglas son diferentes las partículas no pueden estar en el mismo sitio y todas las implicaciones para la estructura de la materia hemos aprendido sobre este mundo hemos podido probar el mundo cuántico compararlo con el mundo clásico algunos han dicho que el mundo cuántico no es un mundo cuántico de verdad es un mundo clásico que no hemos entendido bien pero todo eso se ha probado y hoy en día entendemos el mundo cuántico mejor bastante bien entonces el siguiente paso paso muy natural es bueno ahora que lo entendemos porque no lo utilizamos con un recurso no solo vamos a intentar entender el mundo sino utilizar lo que sabemos para ayudarnos a nosotros Richard Feynman era un físico famoso y él tuvo la idea de la segunda revolución cuántica fue una figura muy importante en el mundo cuántico él recibió el premio Nobel por entender lo que él mismo llamó la teoría rara de la luz y la materia pero él también entendió que el mundo cuántico era tan complejo que era imposible calcular el mundo cuántico utilizando las reglas del mundo clásico si queremos entender la estructura de un átomo complejo el hierro por ejemplo un átomo de hierro tiene un núcleo y tiene 26 electrones que dan vueltas a ese núcleo si intentamos escribir las ecuaciones cuánticas si intentamos solucionar estas ecuaciones calcular el volumen del hierro con un ordenador tampoco con un ordenador no funciona porque un ordenador clásico no va a ser capaz de calcular la estructura del hierro a nivel cuántico otro pionero en este mundo fue un químico que se llama Otto Korn que ganó el premio Nobel en 1988 él estaba investigando cómo se puede calcular las cosas con los átomos y en su charla cuando recibió el premio intentó calcular no sé qué tamaño de ordenador necesitaríamos para calcular ciertas cosas es un poco la maldición de la dimensión la dimensión del sistema que estamos analizando que cuando intentamos estimar el tamaño de ordenador clásico que necesitaríamos es imposible él estimó que haría falta toda la materia en el universo para construir un ordenador clásico capaz de calcular la estructura cuántica el volumen del hierro podemos medirlo podemos medirlo vale porque naturaleza lo ha hecho Feynman dijo lo mismo dijo ojo si la naturaleza es capaz de hacer ese cálculo que nosotros no podemos hacer quizás podemos pensar en utilizar la naturaleza si la naturaleza hace los cálculos también por qué no utilizar la naturaleza para hacer los cálculos que nosotros no somos capaces de hacer Feynman entonces dijo vamos a utilizar el mundo cuántico para calcular cosas cuánticas y hoy en día hemos ido más allá porque vamos a utilizar el mundo cuántico para calcular muchísimas cosas que no somos capaces de calcular ahora y también tenemos esa información somos capaces hoy en día de almacenar información en sistemas cuánticos y también podemos mandar información como información cuántica podemos traducir información en información cuántica enviarla y así podemos tener unas comunicaciones muy seguras una criptografía muy segura algunos dicen que se puede utilizar también el mundo cuántico para romper algunos de los códigos de inscripción que utilizamos hoy en día no sé que eso va a ser posible yo creo que estamos muy lejos de eso estamos más cerca de utilizar el mundo cuántico para hacer comunicaciones seguras que romper todos los códigos estoy intentando vender el mundo cuántico os habéis dado cuenta verdad hay una cita de Feynman que me encanta él dice que si tú crees que entiendes la mecánica cuántica es que no la entiendes yo solo digo me digo a mí mismo eso cada vez que no entiendo nada de la mecánica cuántica que es algo que ocurre con bastante frecuencia por cierto bueno volviendo un poquito al desarrollo de la primera revolución cuántica yo creo que todo esto fue gracias a la curiosidad los primeros científicos no estaban pensando en ninguna aplicación simplemente tenía curiosidad tenían pasión por el conocimiento como nos gusta decir en Donostia y las aplicaciones vinieron más tarde el láser etc ese no fue el propósito inicial cuál es la situación con la segunda revolución cuántica cuál es el motivo principal la curiosidad o en este caso si son las aplicaciones es una pregunta genial yo creo que hasta cierto punto sí que estamos centrándonos demasiado en buscar respuestas aplicaciones pero yo creo que la curiosidad sigue ahí pensando en el mundo cuántico como un recurso nos permite entender la información de una forma completamente distinta la segunda revolución cuántica no sólo una revolución tecnológica es una revolución que nos va a permitir entender aún mejor el mundo cuántico es genial es genial que podemos ahora aprovechar el conocimiento que hemos adquirido sobre el mundo cuántico y utilizar ese conocimiento para beneficiarnos a nosotros mismos a todos siempre existe el peligro de que se haga un mal uso de ese conocimiento ese peligro siempre existe pero si me preguntas si estamos demasiado centrándose en las aplicaciones yo creo que la segunda revolución cuántica pues ya lleva 20 años 30 años en curso no ha sido una revolución rápida yo creo que ahora estamos intentando acelerar un poco la revolución o ir igual demasiado rápido pero tampoco paso mucho tiempo desde los hermanos Wright a la invención de los aviones entonces yo creo que hay que ser ambicioso siempre pero tampoco es de esperar que el mundo cuántico vaya a cambiar el mundo en los siguientes años en los años 10 años siguientes 10 años el doctor o profesor Ignacio Zirac un buen amigo del DIPC vino aquí en el 2021 en un congreso que se celebró en aquel año en Bilbao y él dijo que tenemos que ser optimistas pero no deberíamos confundir la esperanza con la publicidad con el bombo ¿existe demasiado bombo acerca del mundo cuántico? ¿somos realistas? no yo soy optimista yo creo que el mundo cuántico la física cuántica sí va a cambiar el mundo pero existe cierto bombo demasiado pues igual sí igual un poquito demasiado sí existe sí bastante bombo acerca de la física cuántica pero claro tenemos que ser ambiciosos tenemos que querer cambiar el mundo un poco está bien pero es verdad sí hay bastante bombo demasiado en algunas direcciones pero yo creo que la física cuántica va a tener un efecto importante bueno volviendo a la investigación en Kumath en Kumath en tu centro estáis desarrollando software cuántico creo ¿nos puedes explicar un poquito por favor acerca de la diferencia entre el software clásico y el software cuántico si es posible explicar esa diferencia vale pero en primer lugar voy a explicar por qué le llamamos software cuántico porque queremos hacer una distinción entre el software cuántico y el hardware cuántico eso era la siguiente pregunta ah pues mira pues voy a contestar a las dos preguntas a la vez el hardware cuántico son los laboratorios donde intentamos construir cosas cuánticas no hay ninguna plataforma preferida para construir los objetos cuánticos ya sé que existe el ordenador de IBM a veces hablamos de esa caja negra hay diferentes plataformas que algunos están explorando medimos el tamaño de un ordenador cuántico en el número de qubits que contiene estos qubits se construyen en los laboratorios utilizando hay algunas plataformas que están a temperatura ambiente hay otras plataformas que necesitan una temperatura muy baja pero bueno eso es el hardware eso es lo que está ocurriendo en los laboratorios en mi centro QMath nosotros damos por hecho de que alguien ya ha construido un ordenador cuántico entonces nosotros planteamos la pregunta y vale y ahora qué podemos hacer con este ordenador cuántico cómo podemos programarlo y eso es lo que llamamos el software cuántico es decir cómo vamos a almacenar información en un ordenador cuántico cómo vamos a manipular esa información cómo vamos a enviarla a otro sitio esas son las preguntas que planteamos y ahora me preguntas y cómo qué diferencia hay entre esto y el software clásico bueno el software clásico bueno un ordenador clásico es un sistema binario ceros y unos la información clásica se puede describir con una serie muy larga de ceros y unos número de veces que tenemos cero y uno esto es un bit y luego podemos ir manipulando eso cambiando ceros a unos unos a ceros etc uno es sí y otro es no podemos plantear preguntas con respuestas sí o no podemos cambiar la información y así se construye un ordenador clásico y podemos construir también algoritmos algoritmos clásicos de esta manera la información cuántica no se compone de ceros y unos la información cuántica se compone de sistemas cuánticos que se llaman qubits eso es la unidad cuántica más pequeña que podemos tener es mucho más complejo estoy simplificando tampoco quiero explicar qué es un qubit pero muchas veces se explica diciendo que puede ser cero y uno a la vez pueden ser los dos estados pueden existir los dos estados a la vez es muy útil porque no tenemos que elegir y podemos hacer más cálculos es mucho más complejo que todo eso estoy simplificando y mucho pero bueno para que me podáis entender pero tenemos que entender cómo podemos manipular ese sistema qué podemos hacer con información cuántica en comparación con lo que podemos hacer con la información clásica la información clásica tenemos estas puertas la puerta puede cambiar de un cero a un uno y viceversa qué se puede hacer con una puerta cuántica entre comillas bueno tenemos un qubit de una combinación de ceros y unos a otra combinación de ceros y unos y luego construimos el software cuántico construyendo estas puertas cuánticas y podemos probar estas puertas y estos sistemas tenemos la experiencia cuántica de IBM que está en internet y puedes ir y jugar con creo que son cinco qubits creo que pueden ser más qubits si pagamos un poquito pero podemos arrastrar estas puertas cuánticas y podemos jugar con nuestros propios algoritmos cuánticos y se puede hacer todo esto en internet y podemos ejecutar ese programa en uno de los ordenadores cuánticos de IBM que están en internet están online hay otros servicios online donde podemos jugar con algoritmos cuánticos y nosotros intentamos entender estos algoritmos su nivel de eficacia y en la computación cuántica existe mucho ruido son sistemas cuánticos 0 y 1 es 0 y 1 pero un estado cuántico un átomo es tan pequeño si yo meto algo en un átomo es muy difícil saber si es como queremos que sea en realidad ¿cómo podemos asegurar que el estado es el correcto cuando tenemos un objeto tan pequeño entonces nosotros hacemos la computación cuántica muy especial se puede hacer también claro intentamos detectar los fallos los ordenadores clásicos también cometen errores a veces un 1 cambia un 0 de forma espontánea bueno mi ordenador no siempre se comporta como yo quisiera pero bueno es importante más importante aún entender los fallos y los errores dentro de los ordenadores cuánticos y cómo podemos hacer que estos algoritmos sean tolerantes a los errores porque un ordenador cuántico no siempre va a ser mejor para todo pero será mucho mejor para ciertas cosas y luego tenemos la comunicación no es un algoritmo eso es cuestión de cómo podemos mandar la información hacer que la información esté segura así podemos codificar descodificar la información todas esas cosas estamos estudiando en mi centro bueno ya has dicho que en el 2025 vamos a tener este ordenador cuántico de IBM y en el instituto de Copenhagen el instituto Nielsberg en Copenhague vais a tener uno de los ordenadores cuánticos abiertos más grandes del mundo cómo valoras el impacto de tener un ordenador de ese tipo aquí en el entorno local qué impacto va a tener sobre la ciencia y la tecnología aquí bueno aquí vais a comprar un ordenador cuántico en Copenhague bueno yo no formo parte de ese proyecto porque eso es la parte de hardware esa es la investigación en hardware están pensando en cómo construir ese ordenador cuántico pero vosotros habéis elegido comprar un ordenador cuántico y así podéis estudiar más el software cuántico a mí me encanta porque os estáis centrando en el software cuántico es decir cómo vais a utilizar ese ordenador cuántico para qué se puede utilizar qué podemos probar utilizando ese ordenador qué tipo de algoritmos podemos ejecutar hasta qué punto es tolerante a los fallos y es muy importante tener esa herramienta es un ordenador cuántico grande pero bueno en tamaño es bastante pequeño con lo cual habrá límites límites a lo que se puede hacer yo creo que se va a utilizar más bien para la investigación pero me parece genial poder probar diferentes cosas con un ordenador cuántico que esté físicamente en el entorno local yo creo que va a atraer a muchos investigadores aquí al país vasco bueno ahora tengo llego a mi última pregunta y es una de las preguntas que hemos recibido esta semana cuando cuando vamos a tener una aplicación real para un ordenador cuántico algunos expertos dicen que vamos a utilizar no sé vamos a tener aplicaciones cuánticas en el campo de la metodología etcétera dentro de cinco años yo como científica me parece poco tiempo ¿qué opinas? yo creo que tenemos que matizar un poco la pregunta claro si me estás preguntando ¿cuándo vamos a tener un ordenador cuántico en nuestras casas capaces de solucionar todos los problemas? pues no va a pasar y en cinco años aún menos ¿cuándo vamos a poder solucionar algunos problemas específicos con los ordenadores cuánticos? eso va a ocurrir mucho antes ¿cuándo va a tener un efecto sobre nuestras vidas personales? todavía no lo sabemos pero no será en el futuro previsible yo creo que uno de los campos más interesantes de la computación cuántica tiene que ver con la comunicación y creo que en ese campo en los próximos cinco o diez años sí que vamos a ver comunicaciones cuánticas que se van a utilizar de una forma más común y tendremos otras aplicaciones también y luego tenemos simulaciones cuánticas ahí no no construimos un ordenador cuántico y esta es la idea de Feynman utilizamos la física cuántica para calcular la física cuántica nosotros también lo estamos haciendo en mi centro de investigación es un centro que se llama Quantum for Life Quantum para la vida ahí estamos intentando entender el mundo cuántico para entender algunos modelos biológicos con posibles aplicaciones en el campo de la medicina por ejemplo imaginemos que queremos desarrollar un fármaco con una molécula muy compleja y queremos saber cómo se va a interactuar con otras moléculas una cosa que podemos hacer es construir esa molécula en un laboratorio y probarlo pero es muy caro hacer eso porque no sabemos muy bien cómo va a funcionar cómo va a interactuar y tardamos mucho en construir esta molécula pero podemos también construir un modelo como construir una maqueta de una casa o un avión pues hacemos un modelo de la molécula no es la molécula en sí es un modelo cuántico es un dispositivo cuántico que mimeticita la molécula y ahí podemos ir jugando con la molécula podemos cambiar la manera en que modelamos la molécula es como hacer un boceto antes de construir una casa el arquitecto hace un boceto o hace unos planos etcétera y sabemos si algo no funciona antes de construir la casa y eso es lo que estamos haciendo utilizando la simulación cuántica nos permite probar el sistema cuántico sin tener el sistema cuántico construyendo un modelo y luego jugando con ese mismo modelo y yo creo que en un futuro próximo vamos a ver aplicaciones de este tipo la simulación cuántica pero no es lo mismo que un ordenador cuántico que quede claro pues muy bien ahora vamos a abrir una ronda de preguntas pero para romper el hielo voy a plantearte un par de preguntas que hemos recibido durante esta semana bueno gran parte de esas preguntas ya las has contestado pero una pregunta es ¿nos puedes recomendar algún evento o algún ponente alguien que podemos escuchar o leer si queremos aprender un poquito más acerca de las tecnologías cuánticas de una forma didáctica? eso es una pregunta difícil luego hay otra pregunta relacionada que también pregunta por algunos libros para principiantes ¿no? alguien que quiere saber un poquito más bueno yo he escrito yo un libro yo mismo pero no sé si se ha traducido al castellano yo escribí un libro para los profesores de instituto para que se pueda utilizar ese libro para enseñar física en el instituto creo que existen muchas charlas en internet muchos vídeos pero tampoco os puedo dar ninguna recomendación específica lo siento bueno podéis intentar leer mi libro en danés tendréis que aprender danés pero bueno ¿tiene alguna pregunta entre el público? si se anima a alguien a hacer alguna pregunta en el público o todo ha quedado claro todo ha quedado respondido estas preguntas son las vuestras al fin y al cabo bueno bueno tengo otra pregunta un poco difícil dice es es posible hacer o buscar similitudes entre cómo funciona el cerebro humano y la física cuántica yo creo que el cerebro humano dependerá también de la física cuántica pero decir no yo tendría mucho cuidado yo no no diría que existieran muchas similitudes tengo una pregunta muy sencilla has dicho que el principio de exclusión de Pauli explica el dolor pero el dolor es un sentimiento cuántico si nosotros al Hulk le damos con una sartén no le duele ¿verdad? entonces el dolor es un fenómeno cuántico bueno yo diría que todo es un fenómeno cuántico cuando he estado hablando del dolor era simplemente era simplemente para dar un ejemplo del principio de Pauli pero bueno podemos coger dos sartenes y podemos dar a una sartén con la otra y sería lo mismo yo no soy médico no soy biólogo entonces tampoco puedo contestar esa pregunta no entiendo mucho del dolor pero creo que es una señal eléctrica si no me equivoco cuando hay contacto físico entre dos objetos eso crea una señal eléctrica que va a través de los nervios al cerebro y el cerebro te dice eso duele normalmente por una razón muy lógica porque es peligroso para la vida humana pero bueno las sensaciones también pueden ser placenteras pero es una señal eléctrica que pasa por un nervio y se puede entender gracias a la física clásica pero bueno tampoco es tan diferente en comparación con mandar información cuántica a través de un cable de fibra óptica sí que existen ciertas similitudes ¿verdad? pero si tenemos un pulso eléctrico que atraviesa un nervio pues no es tan diferente ¿verdad? que una fuente de luz que atraviesa un cable de fibra óptica la diferencia yo creo que ya está en el tamaño de lo que estamos enviando cuando algo duele el pulso eléctrico es bastante grande con lo cual lo podemos describir en términos clásicos pero lo que vamos a mandar a través de los cables de fibra óptica en la comunicación cuántica es una partícula una única partícula de luz que hemos codificado en un estado en particular lo mandamos por el cable se recibe en otro sitio y se lee el estado de esa única partícula de luz entonces yo creo que la diferencia yace en el tamaño de la información que estamos mandando pero todo es cuántico al fin y a cabo pero se puede describir el dolor utilizando el mundo clásico no hace falta echar mano al mundo cuántico hola yo tengo una pregunta acerca de este juego que hemos hecho de hacer que la tierra sea muy 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 pequeña el principio de Pauli en este modelo sería lo mismo que eliminar el spin no no es sólo eliminar el spin o no sería sólo como eliminar el spin los electrones tienen dos estados de spin y si ocupan la misma órbita tienen que tener estados de spin diferentes pero tienes que hacer más que eso no sólo tienes que eliminar el spin incluso si no tuvieran spin si los electrones no tuvieron spin incluso así si obedecieran aún así el principio de Pauli no podremos tener dos en la misma órbita sólo podríamos tener un electrón en la misma órbita entonces desactivar el spin no ayuda tienes que decir a todos los electrones que pueden estar en el mismo sitio a la vez y eso es mucho más que simplemente desactivar el spin el spin de hecho o desactivar el spin haría algo tendría un efecto pequeño pero no es suficiente habría que desactivar todo el principio no sólo el spin ¿más preguntas? muchas gracias por esa charla tan interesante me parece interesante algo que has dicho has dicho que antes de que pudiera ocurrir la segunda revolución cuántica teníamos que entender todo acerca de la mecánica cuántica claro yo como científico entiendo algo de la mecánica cuántica y podemos hacer algo con ella pero hay muchas cosas que todavía no entendemos no estoy completamente de acuerdo contigo también estoy de acuerdo con Feynman de que si alguien dice que entiende la mecánica cuántica no tienen ni idea de qué están hablando pero me gustaría hacer hincapié una cosa entender la mecánica cuántica en términos clásicos es muy difícil hay muchos problemas problemas que son muy difíciles de entender pero si nos limitamos a lo que podemos calcular porque existe la cita una cita famosa que no sé quién dijo mira cállate y calcula deja de hacer preguntas y empieza a calcular la matemática del mundo cuántico es muy sencilla muy sencilla es increíble que la física cuántica desde la perspectiva matemática se describe por una teoría que es mucho más sencilla que la teoría clásica el mundo cuántico siempre se escribe como un mundo muy complejo y lo es lo es pero la matemática de la teoría cuántica es lineal es una teoría lineal no existen esos efectos complejos etcétera en el mundo clásico es gobernado por una teoría no lineal y es muy difícil de entender hay muchas cosas desde la perspectiva matemática que no entendemos muy bien es muy difícil entender muchas veces ecuaciones clásicas que no están para nada en el mundo cuántico tenemos la ecuación Navier-Stokes que explica de forma clásica cómo se mueven los fluidos pero no sabemos si esa ecuación tiene o no soluciones existe un premio de un millón de dólares que alguien ofrece para la persona que consiga solucionar esa ecuación en la física cuántica las ecuaciones que describen cómo evolucionan las cosas son muy fáciles no se van a colapsar nunca son ecuaciones fáciles de resolver el problema con la interpretación del mundo cuántico es cuando empezamos a medir cuando intentamos conseguir información clásica de un sistema cuántico si tenemos un aparato de medición que es muy grande intentamos aplicar ese aparato al mundo cuántico entonces todo empieza a devolverse loco y no entendemos muy bien lo que está pasando pero por sí solo el mundo cuántico desde la perspectiva matemática mientras no lo miremos claro y simplemente solucionamos las ecuaciones matemáticas son ecuaciones muy sencillas y me parece precioso el mundo el mundo real es un mundo cuántico y es mucho más sencillo que el mundo clásico me parece precioso pero el universo a veces es más grande entonces no va un poco en contra de ese principio de estabilidad de estar todo en su sitio que el universo sigue expandiéndose el universo de acuerdo a Pauli tiene que estar más o menos todo en su sitio estable etcétera pero el universo está continuamente expandiéndose es mi duda bueno según bueno el principio de Pauli es de aplicación a todas las partículas del universo pero claro el universo a una escala muy grande ahí el mundo cuántico no desempeña un papel tan importante y el universo sí está en expansión solo sabemos uno de los problemas con el mundo cuántico es que no entendemos el mundo cuántico en el contexto del universo la teoría de Einstein de cómo está evolucionando el universo la relatividad de Einstein su teoría de relatividad general todavía no sabemos muy bien cómo se combina con la mecánica cuántica eso es una cosa el otro aspecto es que esperamos que el principio de Pauli sea estable en diferentes volúmenes y diferentes tamaños y que nos diga dónde cómo encaja todo tenemos las enanas blancas que son estrellas que se han quedado sin combustible se han colapsado y terminan en un estado que se mantiene gracias al principio de Pauli no se colapsa más hay más hay estrellas más grandes que pueden colapsarse y convertirse en estrellas de neutrones también eso obedece al principio de Pauli pero hay otros ejemplos en que las estrellas son tan grandes que el principio de Pauli no es capaz de evitar su colapso y estas estrellas se convierten en agujeros negros y ya no sabemos muy bien cómo entender todo eso en conexión con la mecánica cuántica es uno de los problemas abiertos más importantes hoy en día en cómo entendemos el mundo no podemos tener una teoría cuántica de la gravedad no sabemos qué ocurre cuando se forma un agujero negro desde la perspectiva del mundo cuántico sabemos algunas cosas pero todavía no tenemos una teoría completa tienes toda la razón no es tanto una contradicción es que todavía no sabemos la respuesta tengo otra pregunta acerca de la ecuación de Navistox me gustaría preguntar me gustaría saber tu opinión cuáles son las complicaciones que vemos en términos de las simulaciones cuánticas digamos yo quiero solucionar la ecuación de Navistox creo que ahí el número de estados cuánticos sería bastante bajo pero para esa ecuación haría falta más estados cuánticos un gran número de estados cuánticos eso es una complicación cuáles son cuáles son las otras complicaciones a la hora de solucionar este tipo de ecuaciones si quieres entender la ecuación de Navistox y hemos empezado a investigar cómo podemos entender las ecuaciones clásicas utilizando los ordenadores cuánticos utilizando los algoritmos cuánticos utilizándolos para entender las ecuaciones clásicas como Navistox no sé si has estudiado no sé si has estudiado justo la ecuación de Navistox pero sé que han estudiado otras ecuaciones y han intentado desarrollar algoritmos cuánticos que se pueden ejecutar hoy en día en ordenadores cuánticos no sé mucho de ese campo creo que sería posible no lo llamaría una simulación porque Navistox no es un sistema cuántico entonces no estamos simulando un sistema cuántico utilizando otro sistema cuántico eso sería una computación un cómputo cuántico estamos intentando desarrollar un algoritmo capaz de solucionar la ecuación de Navistox y claro tendríamos que convertirlo en algo que podemos solucionar con un ordenador hay algunos ordenadores que son capaces de solucionar la ecuación de Navistox en el corto plazo no en el largo plazo pero bueno yo no sé si esta va a ser una de las áreas en las que el mundo cuántico va a ser mejor que el mundo clásico pero bueno no vas a ganar un millón de dólares utilizando eso o haciendo eso porque tienes para ganar el millón de dólares tienes que ofrecer una prueba fehaciente de que se puede solucionar la ecuación y eso no vas a poder hacer con un ordenador cuántico bueno muchas gracias a mí me parece un final perfecto para esa sesión muchísimas gracias profesor Solovez por esa charla tan interesante y ese diálogo tan estimulante ya sé que vas a seguir con el tour vasco que vas a dar una charla en el DIPC mañana por la mañana espero que disfrutes de tu tiempo aquí en el País Vasco y espero verte aquí de vuelta muy pronto aplausos Gracias.